muy buenas gente bienvenidos de nuevo al canal os traigo una partida del directo de ayer intentaré traeros las mejores partidas de los directos y en esta casi me quedo calvo de la tensión en una parte de la partida o con el combo grau y mp5 os dejó un par de fotos de sus accesorios y nada espero que os guste la partida y disfrutéis un abrazo y y y y y y y y y La verdad de redesplegarse Están en el hangar, aquí en verde He salto ahí, me ha hecho la cuba perfecta, tío de la cabeza al pavo Os puse a uno Ha entrado uno, ha entrado uno en vuestra casa Roto Llevo atacas, eh Ah, pero son españoles Sí, me he apuntado dos veces con la escopeta en la cabeza Son españoles, eh Bueno, ¿y qué pasó? No, es lo que sé Si te meto la imagen de que son giri rusos, ¿sabes? Los tesos A tu compañero no puedes usar hacks también ¿Cómo ha sido eso, tío? ¿De abajo no está? ¿O no? ¿Cómo se llamaba? ¿Yusabadpro? No, la iba, la iba No Si, si, te vas a meter Te mueras, que es malo, hombre Cabrón Joder, el poco elegante Poli abajo Hay mucha gente en combi, eh Dos partes en combi No pasa nada, tengo un mazoca ¿Sabéis el...? Hay una pie, acá en ganazas Ahí, voy. Pues me sería muerto. Pensaba que había subido acá y que estaba limpio todo eso. Qué susto me he llevado. Puedes subir, no veo nada. No veo nada. Estoy encima de Poli y no veo nada. Está campeando con una escopeta el pavo. No veo nada. Ah, está tumbado. Eh, aquí hay uno. Este es Warzone. Vale. Nos faltan 800 para la caja. Es Warzone no la vida real. Acaban de revivir en Superstore. Dos, tres, tres. Han comprado tres en Superstore. Caen los tres y han comprado la caja también. cayendo. Caen los tres. Temo un objetivo Tengo uno batido. ¿Alguno que coja la altura? ¿Esta en arriba? No, está en abajo. Tío, qué pereza recargar. ¿Esta en arriba? ¿What? No, no, no. Tiene que haber, tiene que haber otro, tiene que haber otro, otro equipo. Helicóptero. Muy alto. ¿Tenemos trofis? Sí. Dentro lo he cogido. Tengo una bomba. Vale, no he tirado el coche. He tirado el clases, eh. He tirado el clases, eh. He pillado algo yo. He pillado otro ahora. He pillado otro y... He pillado el clases. ... Aquí. ¿Tengo algo de trate? Aquí. Huevo a UV enemigo encima. Vamos para afuera ¿Dónde está? No lo había visto, tú Helicóptero, alto ¿Ale a puerto? Ahora tiraré o a V Hay uno aquí, ¿eh? Seguro de delante Seguro de delante Habría que meter al de fuera, ¿eh? Con uno marcado abajo Una hacia arriba, ¿no? Sí, los todos Hay dos más arriba, ¿eh? ¿Dónde? Arriba de aeropuerto Me vienen los de... Uno roto arriba, he marcado Empeo no es mi pedazo Atención, UAV sin combustible Voy a engargar algo yo ¿Tienes humo esto para tirar en la tienda? ¿Me puedes cubrir? Sí, un momento, yo no puedo cubrirte, solo tengo... Lo que hace Wynn por algo, ¿eh? Mal idea, eh, también te lo digo ¿Me puedes subir a la aeropuerto, please? Arriba izquierda Un momento, no tenía balas Un momento, un momento, un momento Uno me pusea Tienes uno en vuestra zona, ¿eh? Encima Wynn, a tu lado Tío, en derecha izquierda Tío, en derecha izquierda Ah, está hasta el menú, tío Me tira, me tira Wynn, al lado, mía Punto azul Se ha tirado, creo No, creo que no Sí, está ahí abajo ¡Contacto! Esta para abajo, eh, Galgo Ten cuidado ¿Qué vas a hacer? ¿Tú? Hay algo, ¿eh? Cuidado y a ver lo que pilla Eh... Me llevo un murario como vosotros Lo puntamos ahora, eh Coch, la celestan Lo haces Me deja matar A ver, tú Yo había algo Yo me muevo un poco, tío ¿Veis todo uno delante mía, en la tienda? Uno por ahí, eh. He visto a uno ahora mismo Uno en la tienda, uno en la tienda, uno en la tienda Uno aquí en el coche, de aquí, placa Muerto Tiro el dinero en la tienda Lo que he pillado yo para revivir a Galgo y aca, madre mía, lo que he pillado, eh ¿Dónde? Detrás Detrás, ¿dónde? En las escaleras Sí, vamos ¿Qué es estable? Viene un coche No me puedo ¿Dónde? ¿Dónde? Afuera, creo En verde. Espeña Acá, acá, acá ¡Aquí! 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 ¡Oh, my God! ¡Riveles otra vez! ¡Joder, chaval! ¡Aquí! 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 ¡Y hubieron volado! Estoraje Estoraje ¡V, enemigo encima! Me voy A lección UAV de combustible, volvemos para repostar. Tengo yo un nuevo aquí. ¿Vale? ¿Vale? UAV aliado encima, comenzamos el partido de radar. Ha batido uno. Subo yo aquí arriba. ¿Son varios o solo uno? No, son varios, son varios. Es un equipo. Yo el comate estaba por ahí al fondo. Más equipamiento táctico aquí. Este de aquí le roseo con la escopeta y le tiro esto. A ver si no está ahí. Apoyo un poco. UAV enemigo encima. Cuidado que hay gente con fantasma creo, ¿eh? ¿Listo? Son aquí uno roto. Abatido este. Una. Dos abatidos aquí. Falta alguien, ¿eh? Autorres. Vaya puta locura. He marcado equipamiento. Es que hay cosas, ¿eh? Hay una... Esta mete 5. Me gusta más esta mete 5. Aquí... O sea, esto es una caja de... La tablet esta, tío. De Muni. De Muni. En el aereo. Ha volado todo, tú. ¿Tú has pillado cosas, please? Tengo WAP ya. He pillado... He pillado torres y tiro el dinero. He pillado torres yo. Tiene dos bolsitas ahí. Sí, hay para todo. Dio. No hay para todo. Lo estoy pasando por aquí. ¿Ajo bomteo? Sí, vamos por fantasma también, que tenemos las clases… Más caro por si no tenéis Este es nuestro coche Tiene todavía trofe El coche marcado tiene trofe Pero el coche está un poco de boca Está bien, está bien El coche está acercando Trasladando zona segura Mejor Guomte ¿Dónde vamos? Sí, tiro WAP Nada cerca Los han matado Bueno, tenemos gente allí No marca nada todavía el WAP Vale, están en Poli Poli 3, marca 3 Ha marcado solo uno ahora Otros arriba, otros en punto azul Ya no salen Sí, yo creo que azul primero A esto y a Lo veo, está en el segundo piso Le pilla el camión Cuidado los C4 del suelo ¿Qué va el camión? Vale Sí, yo creo que sí Veo No sé, eh A lo mejor no lo hacen ellos A nosotros Me han bajado ya, eh, chicos ¿Dónde era uno? ¿Había más gente o no? Ni idea Yo no he visto a nadie bajar Yo no he visto a este señor Hay gente militar, eh Hay gente Hay gente Hay gente Hay la montaña O la corona Se va a romper el trofe Se ha roto ya Se ha roto ¿Tiene un trofe? No, yo no Había un trofe ahí Había un trofe ahí Había un trofe ahí Había tardé Tengo miedo ¿A la corona o qué hacemos? No, es igual Tienes un bounty Tenemos tienda Por si queremos tirar Comprar UAP Ah, sí Vamos a pillar un trofe Yo le daría a un 2RES ¿Eh? ¿Qué puede ser? Yo el bounty también Nos han disparado creo Se disparan, eh Desde la izquierda ¿Vamos? No, nos disparan desde Allí Aquí hay gente Ya Uno ha batido Y marcado el otro También al fondo ¿Qué me dispara, tío? Uno al fondo ¿Te ha reseado este de aquí? Me ha batido otra vez ¿Puedes marcar más o menos dónde está? No veo a nadie Sí, ahí ahí Enmarado, enmarado, yo no Objetivo de la recompensa Ha caído Bien, enero Buena Ya está Voy a por otro bounty Creo que hay gente por la montaña, eh Por la pool Por atrás Tiro dinero en la tienda Yo conduzco Yo conduzco Hay trofe por ahí Trampas en vingas Vamos por estar aquí en un momento, win El de la gana Hay un trofe, pero pues No, no Sí, hay un trofe enemigo Ahí, he morrado Vale, vale Muy lejos en jump Tira WAP, Galgo O no tienes No, no, no tengo Vale Vosotros podéis comprar un WAP Con suficiente pasta Uff, uff, eh Como está el trofe Está calculado, está calculado Vamos allá, aquí, anda Comprar Tenemos la corona que hay ahí, eh ¿Tenéis sniper? Yo voy a pillar un par de los naves Sí, he tirado uno Marcarlo otra vez la corona Marca uno por aquí Marca en azul una persona, eh Vale, ya está aquí en el suelo A mi altura Se va a la tienda Va a la tienda, Galgo Buena Vamos a Monumento 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 que arriba Marca uno, así, azul Marca más de uno Sí, están dos Estarán los de arriba, eh De comisaría No, creo De comisaría Están ahí todavía, creo No tenemos un W, no Aguillero por lo menos No, por Por aquí ha suena una bala perdida, eh Por mi zona No, no, no Un más cerca ya, eh Un más cerca, uno más cerca Batido, batido, batido Cúrate casi full y te pego un toque Tira un torres Vale, vale Te lo remato ¿Y el otro? Estaba por ahí en verde Dirijo hacia allí Estáis perdiendo terreno No, pero está muerto también, eh Sí, vale Zona Me pongo al volar, tú Deja los coches, güey, en un sitio ¿O qué es? ¿Dónde he bajado? ¿Dónde he bajado? De la chunga de sacarlos, eh Cuarta, por fin Yo voy de pasajero ¿Dónde vamos? Yo voy de pasajero Unos de la tienda, ¿no? Unos de la tienda, ¿no? Comprado guapo Coge ese AC4 ¡Eh, gente, gente, gente! Agatíos, dos Ni tan susto Buah, tío, tomo por culo el otro ¿Dónde? En... Garanta Arriba, 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 arriba Ha batido ese Muertos solos Lo siento, tío Estaba un del tercero abajo también, tío Gucti ¿Qué está pasando por culo? Sí, ya... Gucti No sé, lo pegué la tir Me había hecho un petro de la varela Gucti 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 Hay una mirilla de mierda de tener este pavo, tú. Hay uno en la casa, y el otro no lo veo todavía. Había uno por abajo, por azul. Sí, sí, en el azul había uno. Voy contigo, Cheto. Ahora lo veo. Azul. Robada. El asiento del conductor, eh. Vale, nos ha caído aquí dos cajas y hay gulags arriba. Muy parado arriba, blanco. Márcalo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Abre, puto, joder. Nada, vamos a agarrarnos juntos los cuatro, vamos a liarla. No hay... ¿Tenemos dinero? Vamos a la tienda. Tendría que haber un montón gente. Había mucha gente sin fantasma, eh. ¿Vamos a la tienda? Tener cuidado. Sí, sí, pero juntar pasta con algo y... ¡Uy! Que si no, no... ¿En la casa, en la casa? ¿En esta casa? ¿En cuál casa? Vale, lo he visto. Lo he visto, lo he visto en azul. Un aturdido. Ha bajado, creo. Ha acabado contigo. Ha bajado el tío, eh. Bueno, tal vez trae la justa. Vale. Comprar, comprar. UAP. Y lo he tirado, por fin. Ataque racimo, ataque racimo. Viene de izquierda, viene de izquierda. Viene de izquierda. Viene de izquierda de lado. Aquí, naranja. Dentro de esta casa. He marcado uno, eh. He marcado uno. Uno roto, roto, abatido. El otro res, el otro. Dentro de los dos res, eh. Dentro de la casa. No... ¿Qué pasa? Roto, roto, roto. Roto, marcado. Más gente, más gente en la montaña. Más gente en la pool, más gente en la pool. Más gente en la pool. Yo los veo. Ha pasado uno, lo juro. Ataque preciso, ¿no? Arriba nuestra, arriba nuestra. Aquí arriba. No sé. Arriba, arriba en mi casa creo que hay uno, eh. Ha batido. Sí, ha batido uno. Otro ha batido. Solo queráis cinco. Servir al trabajo. Creo un equipo, un equipo de uno. No, no hay money. Yo no tengo money. ¿Animación o qué? ¿Animación? Voy a ver si está en esta casa. Lo veo, lo veo. Espera, dice la que hay gente. ¿Sí? Vale. Lo veo. Lo marco. Yo no tengo aturdidora, eh. Está pillando el loot, está pillando el loot. Yo, 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 estoy firmado. Ahora tenemos... Aturdidora, aturdidora. 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 Aturdidora ya o no? Si le petamos la caja de munición, sí. Aturdidora ya o no? Aturdidora. Aturdidora. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Aturdidora. 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 Bueno, no. No, no. No hay tardinación. La madre es que lo paré.